Alrededor de 3.8 millones de visualizaciones cuenta el primer debate presidencial en la cuenta de Facebook del INE México, así como 1.4 millones de vistas en YouTube y 195.000 en X ante Twitter. Entre los motivos que señalaron para no verlo, está que no de sienten representados por alguno de los candidatos o simplemente no consideran que este tema afecte en su diario. Porque no me interesa enterarme de tonterías de parte de los combatientes a la presidencia. Exactamente, nos van a representar, pero lamentada Xochitl, es otra egresada de la Universidad del Peña Nieto. No, la verdad no, no alcancé la verdad. Pero si tiene incisiones de verdad. La verdad es que como estaba ocupado, salí, hice deporte y todo eso, no alcancé la verdad. Mira, la verdad, estábamos muy interesados, emocionados en verlo. Dejo mucho que desear porque en este caso, y con todo el respeto, la candidata Xochitl, pues nada más fue estar atacando el chisme. No daba las respuestas que uno estaba esperando. O sea, ¿qué está ofreciendo? ¿Cuál es su plan de trabajo? Es lo que queríamos nosotros conocer más que todo. Sin embargo, al ser cuestionados sobre los temas en los que debería centrarse el Ejecutivo Federal para la próxima administración, consideraron la seguridad y la educación como una de las prioridades. La seguridad, la inseguridad está reabasando lo que son los niveles. La policía está muy corrupta en todos los niveles y a nivel nacional. Que no les vayan a quitar las pensiones y los apoyos a los estudiantes y a las personas mayores. Este es uno de los temas más importantes. No estoy muy adentrado en el tema, pero la verdad sí, dependiendo de las propuestas me parece. Salud, ante todo la salud. La salud y la educación, que también ahí los manejaron, pero sí ante todo la salud. Que para la próxima hagan más propuestas. ¿Se considera como un ganador en ese debate? Pues es que todos se dicen ganadores. Y pues no, la gente es la que al final de cuentas es la que tiene la opinión. Asimismo, algunos ciudadanos se mostraron molestos ante las faltas en la organización que hicieron notar a usuarios en redes sociales. Así como los propios candidatos. Por ejemplo, las fallas en el reloj. Para empezar la organización, tuvo mal el tiempo allí. Hubo alguna trampa ahí con el reloj, no sé qué pasó. Y en segundo lugar, pues, fue muy acartonado, yo pienso. Los que las estaban, el tiempo las presionó mucho, los presionó mucho a los candidatos. Estaba muy, como que preguntaban por mucho y no sabían cómo escoger alguna respuesta. Cabe destacar que este debate presidencial es el primero que se transmite traducido al maya, al náhuatl y al purepecha, así como la lengua de señas mexicana. Sin embargo, aún es necesario buscar alternativas para interesar a los bajacalifornianos en este ejercicio de participación ciudadana, pues al menos el 59% de la población del estado no votó en las elecciones de 2021. Para Sintesis Noticias, informó Andrés Barba.